Chiapas, familias que transitan por la llamada carretera de la muerte que va de San Cristóbal de las Casas a Ococingó, denuncian que los criminales han regresado a la zona. No solo los asaltan, los secuestran o los desaparecen. La autoridad, que nos protegieron, se ríe de nosotros. Desde hace una semana, las familias chiapanecas viven con miedo, pues de nueva cuenta, los grupos criminales regresaron a la llamada carretera de la muerte que va de San Cristóbal de las Casas a Ococingó y donde durante esta administración han desaparecido más de 200 personas. Los pobladores ahora denuncian constantes robos a mano armada. Apenas el martes, a eso de las 9.30 de la noche, el ingeniero Sergio García y su acompañante Gildardo Vásquez fueron detenidos en el puente de Huicstán, donde fueron alcanzados por una camioneta azul y un vehículo sedán blanco, desde los cuales los criminales lanzaban amenazas y advertían con disparar si no detenían la marcha. Los dos jóvenes fueron sometidos a una golpiza que los dejó inconscientes y posteriormente los levantaron. Yo vi cómo los bajaron y les pegaron cuando los apuntaron con pistolas y escopetas y paralicé, porque si decía algo, ¿qué tal me hacían algo? Ya fue que avisé a los policías, pero no podía hacer nada. Uno de los dos hombres, Sergio García, está sano y salvo, pero de su acompañante, Gildardo Vásquez, nada se sabe. En este tramo, los denunciantes mencionan que el modo de operar del grupo criminal es que tienen dos halcones, quienes reportan a los automovilistas que transitan en la zona. Aquí todo el pueblo sabe quiénes son, pero creo que las autoridades también lo saben. La policía municipal de Huicstán cuenta únicamente con dos patrullas, pero solo una está en funcionamiento. Se trata de una sola unidad para 16 elementos que no están armados. Yo iba con mi hijo, pues veníamos tranquilamente y cuando de repente me interceptó una camioneta CR-V color azul y en el momento que me interceptó, pues igual quise desviarme, de ahí me vuelve a tapar en otro lado y vuelvo a salir. El tercer intento que me quise fugar de ellos, pues ya no pude porque me cerraron totalmente el paso. Apenas el 26 de abril, a menos de 40 kilómetros de ahí, comuneros de El Chanal, se movilizaron para cerrar las vialidades y detener a cinco hombres que sobre la misma carretera asaltaron y secuestraron a una familia. Cansados de la inseguridad, los pobladores sometieron a los delincuentes y amenazaban con lincharlos en la plaza pública. Con información de Alan García, Azucena a las 10. Fuertemente armados con armas largas, encapuchados, con chalecos antibalas.